Ya ves A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente Deja la tristeza un rato Bailando sale barato Sin lápidas sientes penas Te consumen y se quedan A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente Porque esta noche vamos a bailar Bailando con mania en la madruga Porque esta noche vamos a mover Bailando con mania hasta amanecer Porque esta noche vamos a bailar Bailando con mania en la madruga Porque esta noche vamos a mover Bailando con mania hasta amanecer Y esto va para toda la gente charanjera De la costa de Guerrero y de Oaxaca A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente La sonrisa de la gente Contagia y te pone de ambiente Y el man y te está invitando Bailar a este ritmo sano A ver, ¿dónde está esa gente? Que viene a poner ambiente Porque esta noche vamos a bailar Porque esta noche vamos a bailar Bailando con mania en la madruga Porque esta noche vamos a mover Bailando con mania hasta amanecer Porque esta noche vamos a bailar Bailando con mania en la madruga Porque esta noche vamos a mover Bailando con mania hasta amanecer Sabor ¡Ay! ¡Y para la costa! ¡Ay!